Música Comparte obviamente con otros sinfín de obras de artistas, de otros artistas el primer lugar en cuanto a mi favorito en la vida Papo Grupo Volumen 3 grabado por el genio Carlos Píriz científico de la acústica argentina tuve la suerte de conocerlo cuando trabajaba en los estudios Moebio al maestro Carlos Píriz y bueno, un sinfín de anécdotas que me ha compartido de la grabación de este mítico e imprescindible álbum que nos regaló Papo con su trío de ese entonces Música Este disco que tengo en la mano es Barón Rojo Volumen Brutal un discazo del heavy rock español de los años 80 y este es un disco que conservo desde los 12 años me lo regaló un amigo de Ciudad Evita ya en unas condiciones bastante pobres y obviamente lo tengo comprado de nuevo en condiciones impecables pero nunca me deshice de este porque le tengo un amor especial porque recuerdo que eran una de las primeras músicas que escuchaba fuera de mi fanatismo como por Queen y por los Beatles arrastrándolo desde los 9 años por eso está también en el estado en el que está porque lo llegué a escuchar en un winco incluso con esas cubas de cerámica que con una sola pasada lo ruinaban todo Música Ninguna música que escuche en mi vida ni que esté escuchando en mi presente me genera ningún tipo de culpas Lo que sí es factible que en este caso se trate de una música que aquel que conoce mi música no no encuentre como como ligada a lo que yo hago es algo bastante oculto un gusto oculto que tengo que es la música hawaiana pero el folclore hawaiano tengo una guitarra hawaiana de los años 50 y me gusta mucho intentar y probar esa música puertas para adentro en lo que es mi hogar y también en algún que otro disco por ejemplo de Gabasónico se ha llegado también a plasmar muy por detrás ese fantasma hawaiano que realmente me lo que es si bien esta música fue hecha por nativos de ahí que andan a saber de dónde vinieron me intriga mucho también saber cómo cuando el negro africano llega tanto a Norteamérica como a Sudamérica cómo esa música también se trastorna y aparece el primer blues aparece el gospel aparece el tango en Argentina la milonga todas palabras todos términos africanos eso me la verdad que el estudio irresponsable sobre esas músicas es algo que me me enloquece